Bueno, me van a disculpar por lo que dice ahí de Campo Futiapa, pero es la que tenía que modificar, pero ahí estamos. Bueno, entonces, para adelantar con un poco del tema de auditoría, nosotros tenemos que practicar y hacer un tema de nuestra planificación. Yo más adelante les voy a estar mostrando a ustedes el tema de la planificación desde la perspectiva del consultor y desde la perspectiva del auditor. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Digamos, desde la perspectiva de los auditores, ya tenemos que empezar a ver el alcance de la auditoría. Tenemos que ver, por ejemplo, qué es lo que nos están pidiendo. El equipo, el otro equipo de los consultores les va a tener que solicitar de una forma, valga la ordenancia formal, con una carta o una nota o un oficio donde les solicita una auditoría. Y en este caso vamos a hacer de cuenta que es una auditoría externa donde el alcance son las pruebas que se identificaron. Ustedes tenían como alcance 10 pruebas OWASP, pero creo que no vamos a cubrir las 10. De esas 10, yo les diría que las vamos a rebajar a 6 para que les dé tiempo. Entonces, ustedes van a garantizar sí o sí del equipo consultor, van a garantizar 6 pruebas que el auditor les va a hacer. Ahora, los auditores, ¿qué van a hacer? El origen de la auditoría. Por eso les digo que tienen que generar una nota, un oficio, donde están solicitando al grupo consultor, al grupo de auditoría, que les haga la auditoría como tal, con el alcance de cuál, de las 6 pruebas que vamos a rebajar ya no 10, de su prueba OWASP. Esta visita preliminar la vamos a hacer la otra semana, donde ustedes, el grupo consultor, va a traer su propuesta y que también yo les tengo ya mapeado qué exactamente van a traer y presentarles. Vamos a tomar las horas de la clase para hacer esas sesiones y nos vamos a dividir. Es importante que en esta visita preliminar vamos a tener que mostrarle del lado consultor todo lo que nosotros tenemos. Hay que establecer los objetivos de la auditoría, el objetivo general y los objetivos específicos. Estos van de la mano, eso pues yo les voy a ayudar, pero el objetivo general debería ir de la mano con la solicitud que les vayan a hacer del equipo consultor. Determinar los puntos que deben de ser evaluados es, vamos a tomar las 6 pruebas OWASP, pero hay que identificar en dónde es que se van a aprobar. Por ejemplo, alguien puede decir, el ataque de fuerza bruta, nosotros lo vamos a cubrir en el login. Ok, entonces ese va a ser uno de los puntos que ustedes como auditores van a tener que validar que efectivamente así fue. Ellos tienen que dar lo que ustedes le pidan de documentación. Si por ejemplo ustedes, aparte de la documentación que ya está establecida, necesitan saber si aplicaron alguna API, algún script, si tienen pensado colocar algo más, un código, ustedes lo pueden pedir como auditores para tener la, digamos que, la evidencia de que fue aplicado. Pero eso no significa que eso funcione. Entonces, todo eso se puede pedir o se pueden adelantar a pedir en este caso para que ustedes lo tengan como una evidencia. Luego está el tema de seleccionar las herramientas, técnicas, métodos y procedimientos. Acá hay un tema de, está el programa. El programa contiene todo lo que vemos acá y la planificación es por prueba. Cada prueba tiene un objetivo, tiene las herramientas, qué auditor está asignado, qué tipo de prueba se va a hacer, el script que se va a hacer y el alcance que debería de tener. Yo a ustedes hoy les paso un ejemplo, un documento basado en qué? Basado en el, en la aplicación o en este, la máquina vulnerable que les, que les pasé, que ustedes hicieron ahí algún, algunas pequeñas pruebas, basado en eso, les coloqué un ejemplo de cómo podría ser. O sea, esto solo les va a servir de referencia para los auditores. Ustedes van a tener que hacer un plan, sí, por cada prueba. En este caso, por eso se lo rebajé de tener 10 a rebajar solo 6. Entonces van a hacer 6 planes por cada uno. Eso lo hace el equipo auditor. Todo lo que esté mencionando lo hace el equipo auditor, pero para poder hacerlo ustedes necesitan tener información del equipo que están consultando, del equipo consultor. Para eso, también cuando ustedes hagan el plan, tienen que saber, aquí cuando dice herramientas y técnicas, deben de saber, por ejemplo, si necesitan una solución a nivel de software o si necesitan hacer un tipo de entrevista, hacer un cuestionario, a eso se refiere alguna técnica que ustedes quieran hacer o si ustedes simplemente, por ejemplo, si es alguna prueba de reconocimiento, no necesitan tener alguna herramienta. Más que si quieren pueden poner el navegador y ejecutar algo a nivel de algún script, pero nada más. Entonces todo eso es única y exclusivamente lo pueden dimensionar si está dentro del alcance y dentro de la prueba como tal. También con base a eso ustedes saben y tienen que dimensionarlo, cuántas horas les va a llevar aproximadamente a hacer la prueba. Si, por ejemplo, o sea, nosotros vamos a tener un horario para hacer la auditoría como tal, pero ustedes pueden hacer una estimación real de cuánto les llevaría. Por ejemplo, ustedes pueden decir que para cada plan llevan una hora y la hora de consultor les va a llevar, les va a costar 300, 400 dólares. Entonces empezamos a hacer una estimación de presupuesto de cuánto les va a costar cada especialista. Supónganse que necesitan un especialista de redes o un especialista de desarrollo o un especialista de seguridad. Entonces ustedes empiezan a dimensionarlo porque recuérdense que ustedes van a hacer la auditoría y van a tener que trabajar, si quieren, en paralelo para poder, para que cada quien vaya haciendo su rol respectivo. Cuando hagamos estas pruebas, el otro equipo tiene que estar con ustedes. Ustedes no pueden estar haciendo la auditoría sin que el otro equipo esté presente. Si el otro equipo no está presente, ustedes no pueden hacer la auditoría. Por eso lo vamos a hacer en el periodo de clases. Luego acá pues dice aplicar la auditoría y estos ya son los siguientes pasos que vamos a verlos conforme vaya las siguientes clases. Entonces, ¿hasta dónde llegamos nosotros la otra semana? Solo denme un segundo. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar? Vamos a trabajar a partir de la otra semana que sería el lunes 21. Si mal no estoy. Vamos a hacer la origen, la visita preliminar, establecer los objetivos, determinar los puntos que vamos a evaluar de acuerdo a las pruebas. Vamos a darles esta parte. Quise elaborar planes, presupuestos y programas. Esto que está aquí arribita es lo que, bueno, no sé si ven mi cursor, pero origen, visita, establecer objetivos y determinar puntos a evaluar. Lo vamos a ver el día lunes 21 y donde dice elaborar planes, presupuesto, programa y asignar recursos, que aquí solo sería decir quién va a hacer cada cosa. Estas tres cosas las vamos a hacer el 27, 28, si mal no estoy. 28. Acá de la metodología vamos a ir en la primera etapa. La primera etapa nos va a llevar dos semanas. La segunda etapa nos va a llevar, si queremos verlo, una semana o el día que veamos clases. Y aquí serían dos clases. Y el dictamen final nos va a llevar dos sesiones. La sesión donde nosotros vamos a ver los resultados preliminares. Yo les doy el bosquejo de cómo se arma el dictamen final, ya con los scripts que ustedes tuvieron, los resultados. Y el 26 de julio nosotros ya tenemos la presentación final del dictamen, de todos los hallazgos y de todas las recomendaciones que ustedes van a tener que entregar de una forma profesional. Basado en eso les voy a mostrar algo. Que es el, digamos que la planificación en conjunto. Y este documento se los tengo que pasar. Yo creo que se los había dado o se los había colocado, pero hay que actualizarlo. Ahorita se los voy a dar. Vamos a ver. Aquí está. Ok. Bueno, creo que sí ven el documento. Acá, por ejemplo, le estoy dando la bibliografía. El documento, ese sí está en la plataforma. El documento de Fundamentos de Autoridad de Carlos Razo. Yo creo que al final los fundamentos son los mismos. Lo que cambia son las herramientas que nosotros vamos a aplicar y los conocimientos que sabemos. Entonces, por ejemplo, acá está lo que ustedes, ustedes lo que van a hacer es tener este, este documento y van a empezar a llenarlo. Le van a colocar una portada, le van a colocar un índice y la carta de solicitud es la que les va a dar el otro equipo. El equipo, en este caso, el equipo consultor. Ustedes van a llenar el objetivo general, que es este, y los objetivos específicos, que son los particulares. ¿Qué vamos a hacer en la sesión del 21? Vamos a colocar las funcionalidades, ¿sí? De dónde está aplicada las pruebas. Era lo que les decía. Si ustedes dicen que el equipo consultor dice que ellos van a cubrir las pruebas de denegación de servicio en el login, entonces ustedes van a colocar esa parte. Luego, o sea, estos ya son los rubros que ustedes van a tener en ese documento. Luego viene la parte del cronograma. En el cronograma, ustedes deben de responder en la primera etapa por qué se realizará la auditoría. Ustedes ya lo saben, ¿sí? Lo que acá les colocaron, lo van a responder acá. ¿Se debe hacer una visita preliminar? Sí. ¿Con qué lo van a cubrir? Con la carta de solicitud y con lo que ustedes van a ver. Para esto que está aquí, ustedes deben de hacer una minuta. O sea, el 21, nosotros que nos vamos a reunir, van a hacer una minuta de qué fue lo que les mostró el otro equipo, ¿sí? O sea, por ejemplo, el otro equipo les va a decir, mira, yo tengo estos diagramas, yo tengo, esta es la idea, o esto es lo que nosotros vamos a hacer. Si no lo tenemos, si ya tenemos algo levantado, lo levantan. Todo lo que vean, lo van a colocar como evidencia y lo van a firmar de una forma digital. Eso es lo que dice la visita preliminar, la evidencia de que ustedes se reunieron. Luego, dice, ¿cuál es el objetivo que se realizará para la auditoría? Ustedes ya lo tienen. Identificar el origen, ya lo tenemos, ¿sí? Porque prácticamente es esto y lo estamos respondiendo con esto. Esto que está acá, si lo ven como repetitivo, solo lo dejamos una vez. Lo que a nosotros nos tiene que dejar claro es responder estas preguntas como equipo, auditor, y que a nosotros nos va a quedar súper claro. ¿Por qué se va a realizar la auditoría? ¿Qué vamos a ver en la visita preliminar? ¿Qué fue lo que nos mostró el otro equipo? ¿Y cuál es el objetivo? O sea, esto hay que tenerlo bastante claro. Y determinar los puntos que serán evaluados. Hasta acá, yo ya les estoy colocando lo que ustedes deberían de tener para el 21. Lo que vamos a trabajar el 21, ¿sí? Lo que vamos a trabajar el día 28 va a ser elaborar los planes y programas. El primer, esa sesión vamos a hacer tres planes, ¿sí? Y el cinco vamos a hacer los siguientes tres planes para que les dé tiempo, ¿sí? Esto lo hace el equipo auditor. ¿Qué más vamos a hacer? En la segunda etapa, que es en la ejecución de la auditoría, vamos a hacer estos rubros el 12 de julio para que ustedes ya lo tengan en su planificación. Aquí prácticamente es todo lo que ustedes ya planificaron. Saben dónde van a ejecutar la auditoría y saben qué herramientas van a utilizar y qué personas se va a quedar asignada a esto. Así es como lo vamos a realizar. Y el día final, el 26. Déjenme un segundo. Bueno, y tal vez en esta parte que está en color verde, yo se los quise colocar aquí, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos como meta, el trabajarlo el 28 de junio, ¿sí? Acá cuando dice normas, por ejemplo, ustedes pueden decir, nos vamos a basar. Aquí pueden colocar lo de OWAS, pueden colocar algo de, por ejemplo, de la ISO, por ejemplo, 19.011. Y se pueden basar o pueden tomar como ejemplo en el capítulo 2.4 del libro de Carlos Razo. Acá, donde yo le estoy colocando 2, 5, 9, 10 y 11, es donde habla de todos los temas sobre las diferentes técnicas, entrevistas, observación, herramientas de apoyo y herramientas para pruebas. Ok, feliz tarde o feliz noche. Adiós. En esta parte, o sea, igual yo les diría, no hagan más en este caso. Si ustedes se van a leer con OWAS, pues ya sabemos qué guía o qué parte de la guía van a utilizar, ¿sí? La versión 3. Y van a utilizar la documentación de las pruebas que el equipo les haya asignado. Y podemos utilizar como base la ISO 19.011 para establecer que vamos a seguir los alineamientos, digamos, del proceso de auditoría. Si quieren, eso va acá. Y en esto, cuando hagamos la planeación, es donde ustedes van a saber si realmente necesitan alguna herramienta o alguna metodología o algunos pasos para poder hacer la prueba. Esto hay que definirlo. Es muy importante definir cuál es el equipo auditor y qué rol va a tener. Por ejemplo, quién va a ser el líder, si alguien va a ser, y qué actividad va a ser, por ejemplo. Si es el líder, ¿qué va a hacer? ¿Va a orquestar? ¿Va a gestionar? ¿Va a dirigir? ¿Va a presentar? ¿Va a crear el contrato con la otra empresa? O sea, todo eso hay que empezar a colocar de las funciones que ustedes consideren que les va a ser necesaria. Debemos de colocar un perfil, ¿sí? Por ejemplo, para un perfil de un auditor, por lo menos debería de conocer normativas. Si estamos hablando de un tema de banca, necesita saber todas las normativas a nivel tecnológico y a nivel de riesgo que estén activas en Guatemala, por ejemplo. Tiene que tener, por ejemplo, los fundamentos, por ejemplo, de la ISO 1911, el tema de gobierno de TI con COVID, debería de tener ETIL y otras buenas prácticas que fueron las que les quedó como de tarea, digamos, validarlas a nivel de equipo. Tal vez este punto de valores y virtudes éticas del grupo pueden revisar el 3.2 y copiar tal cual lo que aparece ahí, ¿sí? Por ejemplo, un tema de transparencia, un tema de confiabilidad, por ejemplo. Digamos que todo eso está en ese apartado 3.2 que ustedes pueden copiar y pegar tal cual, solo para colocarlo dentro de la documentación que se les pide como auditores. Y criterios y responsabilidades del auditor, que si quieren esto que está acá, si quieren se las voy a dejar fuera, porque esto lo van a cumplir en esta parte. Entonces, les va a quedar este video como parte de lo que ustedes deben de hacer. Igual lo vamos a estar trabajando en clase. Esta parte de elementos de control, nosotros no lo vamos a hacer de una forma explícita, sino implícita dentro de las tareas. Entonces, por eso es que acá solo están como informativas. Y eso, pues, si quieren es parte de lo que ustedes van a hacer con lo que yo les voy a estar guiando. Entonces, esto no lo van a hacer ustedes, ¿sí? Va implícito en lo que nosotros vamos trabajando. Papeles de trabajo. La planificación la vamos a estar trabajando del 21 al 28 de junio. La carta la vamos a redactar el 21 de junio. Yo les traigo un borrador y ustedes lo llenan y con eso ya estamos. El 28 de junio hacemos una formalización que esta la va a hacer el equipo auditor con el líder auditor, con el líder consultor. Las situaciones encontradas y relevantes se van a trabajar del 12 de julio hasta el 26 de julio cuando se presenten. Las evidencias también se presentan. Van a estar desde el 12 de julio al 26. El dictamen preliminar lo vamos a tener el 19 de julio antes de que lo presenten como parte final. El resumen de desviaciones, situaciones encontradas es del 12 al 26 de julio. El programa de trabajo. Que el programa de trabajo no es más que la consolidación del documento y yo ahí les voy a dar un Excel que eso se los voy a dar como la semana del 28. Posiblemente se los vaya a dar para que ustedes ya tengan el consolidado de todo el programa. La guía de auditoría es un checklist que esto va de la mano, yo se los doy. Y el inventario, que esto no es más que lo pueden sacar de la arquitectura que les va a dar el equipo consultor. Y obviamente los reportes y pruebas que esto es como la evidencia de lo que ustedes están haciendo que va a ser del 12 al 26. Y aquí hay unos ejemplos de que es lo que debería llevar. Estas son algunas herramientas y papeles de trabajo. Y como tal. Esto convertido a qué? Se los voy a poner un poquito más bonito. Es convertido a este. Ustedes ya han hecho varias cosas, pero formalmente no lo hemos presentado desde esta perspectiva. Entonces, por ejemplo, ustedes hasta el 21 de junio ustedes ya tienen pues esto del negocio, visión, misión, el organigrama. Fue una de las primeras partes que se les pidió como ejemplo. Áreas del departamento TI y la ubicación. Formalmente lo vamos a presentar el 21 de junio. Sí, esto le va a servir como insumo. ¿A quién? Al equipo que les va a auditar. Aquí estamos viendo ahorita el rol uno, el rol del consultor. Sí, porque nosotros tenemos que preparar todo para realizar los primeros pasos de la auditoría. Entonces, ahorita solo para los equipos o los que tienen el rol consultor se tienen que enfocar a esto. Tienen que enfocarse en esta parte que lo van a presentar. Lo tienen que tener para el 21 de junio. Esto debe estar en un documento. O sea, esto ya presente en un documento. Esta parte la voy a dejar hasta último porque este es el día de la ejecución. ¿Qué otra parte van a presentar el 21 de junio? Los roles y características de cada integrante. Y acá se refiere al rol del consultor. ¿Quiénes de su equipo son consultores? Si son dos o tres, deben de colocar que va a ser cada uno, ¿sí? Con base a las actividades que vayan a hacer. Y hay un, este resumen ejecutivo que me recuerdo yo que les dije que no lo iban a presentar. El 21, ustedes le van a presentar una carta de solicitud para la auditoría donde va el alcance que va acá. Ustedes definen que necesitan una auditoría para validar las funcionalidades del sitio principal X donde ustedes están, aplicaron parches de seguridad para denigación de servicio, para cross-writing scripting, para ruta transversal, para temas de reconocimiento o reconocimiento de infraestructura y para el tema de puertos de base de datos, por ejemplo. Y en esas cinco supruebas. Eso lo tienen que colocar en la carta que la vamos a hacer el 21. Ahí ustedes deberían de colocar en el alcance van a colocar los módulos y las páginas. Por ejemplo, acá dice módulos que incluye. ¿Qué es lo que incluye? La propuesta que ustedes van a hacer. Mi recomendación es que se enfoquen única y exclusivamente dónde van a ser las pruebas. ¿Sí? Nada más. Van a colocar las páginas que debería de tener. Digamos, están hablando de tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Y qué función hace cada una? La primera, la primera que aparece es el login. ¿Sí? La segunda es reportería. ¿Y qué función es? Reportería de todos los usuarios, reportería de todas las ventas, reportería de no sé qué, lo que ustedes definen. Y por cada módulo identificado que prueba UAS se cubrirá en este caso, como ya no van a ser diez, sino solo seis, solo enfóquense en las seis. ¿Sí? Y eso yo se los voy a actualizar. Esto es para que nos alcance el tiempo. Solo van a ser seis pruebas. O sea, que de las diez que ustedes habían seleccionado, hagan una priorización y solo elijan seis. Eso significa que solo deben de enfocarse en seis funcionalidades a cubrir y a garantizar que dentro del sitio ustedes van a cubrir. Si, por ejemplo, ustedes dicen solo únicamente de ataques de negación de servicio, lo voy a hacer en el login. Si los auditores quieren validarles en otro módulo interno, no va a ser válido porque está fuera del alcance. ¿Sí? Ustedes únicamente dijeron que en el login no tienen ataques de fuerza bruta, por ejemplo. O no tienen el tema de tener el listado de usuarios con ataques de fuerza bruta. Ustedes definen dónde y si solo se enfocan en eso, aunque ellos le encuentran algo más, solo serán situaciones encontradas, pero no son hallazgos. Entonces, ustedes deben de cubrir esa parte. Esto es para el 21. Aquí están las fechas. Para la lógica del negocio, que esto lo vamos a hacer en la siguiente sesión, ustedes deberían de traer, esto es lo que ustedes ya deben de traer, ¿sí? La secuencia del proceso necesario donde interactúan cada uno de los módulos. O sea, acá es como decir, como un diagrama de HIPO, ¿sí? Como cajitas o la lógica de cómo debería interactuar. Ah, por ejemplo, para llegar al reporte, yo primero tengo que hacer login, luego que hago el login, me tengo que pasar a, no sé, a la opción de consulta y en consulta llego a reportes. Entonces, eso se refiere a la lógica, ¿sí? De cada uno de los módulos que ustedes definan en las pruebas. Está la maquetación del site y el diagrama de HIPO. O sea, con esto que ustedes, esto lo van a cubrir con estos dos diagramas prácticamente. Esto lo tienen que entregar el 28 de junio porque esto va a ser el insumo que les va a servir al equipo auditor para poder documentar los programas. ¿Qué más deben de traer en la infraestructura? Ojo que esto solo es la documentación. El diagrama de infraestructura necesaria del sitio, la topología de la red, el hardware y software necesario. Aquí, el IDE de desarrollo o el framework que van a utilizar, el servidor web, servidor de aplicaciones, lo van a hacer en Docker. O sea, todo eso ustedes lo pueden colocar acá. Si van a virtualizar o no. Eso es parte de la infraestructura. Y como dice acá, eso sí es importante. Una cosa es la infraestructura que deberían de tener y otra cosa es la infraestructura prototipo. Porque alguien puede decir, bueno, yo levanté algo así solo en Docker con el mínimo recurso y ya. Pero no necesariamente eso tiene que ser lo que ustedes necesitan. Entonces, esto es lo que ustedes van a proponer porque recuerden que a ustedes no les van a evaluar la infraestructura, le van a evaluar la funcionalidad y las pruebas que ustedes vayan a cubrir. El 5 de julio, ustedes deberían de tener lo siguiente. Los diagramas de flujos únicas y exclusivamente de los módulos que ustedes van a cubrir en la prueba, supónganse que en el login hay dos pruebas o tres pruebas, subpruebas de OWASP. Entonces, eso quiere decir que ustedes solo van a tener un diagrama de flujos para el login, porque ahí van a cumplir tres pruebas. Un diagrama de flujo para llegar al reporte, un diagrama de flujo para venta, un diagrama de flujo para compra, por ejemplo, y un diagrama de flujo para otro módulo. Entonces, así llegan a los seis. Ustedes van a tener que tener diagramas de flujos de primer nivel, diagramas de clases, de componentes, de secuencias y procesos. Esto sería para el 5 de julio y pues esto ya es de cajón 5D. Lo que vamos a hacer con esto, solo vamos a dejar el diagrama de componentes y el diagrama de secuencias lo vamos a dejar fuera. Solo van a necesitar flujo, clases y procesos. Diagrama de componentes y secuencias no lo van a entregar por temas de tiempo, tiempo y recurso. ¿Sí? Y esto pues es solo ya lo que ustedes deberían entregar el 5 de julio y esto es carácter la índice y todo eso, pues acá ya se los coloqué. Lo que está en rojo saben que no lo entregan. Pues eso ya es más forma nada más, no es parte de lo que ustedes tienen que entregar. Y para el rol del auditor que fue lo que ya les había mostrado, aquí ya está en este cuadrito, ¿sí? Esto les puede servir a ustedes como guía del avance o de su planificación y entonces esto es lo que nosotros trabajamos en clase. Lo que hice el 21 de junio nosotros lo tenemos que trabajar en clase con los diferentes equipos. Lo que tenemos que trabajar el 28 de julio que son estos tres los planes y el 12 de julio que vamos a hacer la ejecución de la auditoría y el 26 la presentación. Aquí viene un poco más de detalle que es la documentación y yo les puse acá que el 28 pueden entregar la portada, el índice del 28, la carta de solicitud de la auditoría esta se la da el otro equipo, ¿sí? El equipo consultor. Los objetivos que obviamente esto se llena con lo que tienen por acá. ¿Sí? Este es como si quieren ya el formato de lo que va en la documentación. ¿Sí? Objetivos de la auditoría, el cronograma de auditoría, sí deberíamos de tener un cronograma de qué fecha, en este caso pues ya sabemos que va a ser el 12, pero hay que colocar por ejemplo la planificación, cuándo van a trabajar la segunda fase de la planificación, cuándo van a van a hacer la auditoría, el informe borrador y el informe final, que prácticamente la planificación son estas fechas. Las normas que eran lo que les comentaba, deberían de decir, bueno, vamos a usar OWASP y vamos a utilizar en este caso ISO 19-11 por ejemplo y lo colocan acá y nada más. Y nosotros deberíamos ya de saber el 28, por lo menos la primera parte de los tres programas que necesitamos. Esto ya se resume. O sea, ustedes de los programas, por ejemplo, en un programa ustedes necesitan ataques de fuerza bruta, van a decir, voy a utilizar supongamos que van a usar OWASP mantra, se me ocurre, o WhatsApp, por ejemplo. Entonces, ustedes, bueno, ya tienen dos herramientas y ya las van colocando en el documento macro. Acá tiene que estar todo listado de todas las herramientas que vayan a utilizar, aunque sea separado por cada programa, pero aquí sí va el consolidado. Esto es solo relleno de lo que saquen del programa. Lo que más tiempo les va a llevar como auditores es hacer la planificación de cada prueba. Es lo que lleva más trabajo. Lo demás, prácticamente, es solo de buscarles. Por ejemplo, esto no está tan difícil. Esto lo vamos a hacer el 28. Entonces, para que vean las fechas que vamos a trabajar, lo que está en rojo, dijimos que no. Y esto, pues no le he llenado las fechas, pero va de la mano con el documento que les mostré. Esto, de aquí me confundí porque realmente aquí, ah, bueno, perdón. Esto ya es la entrega final del documento de auditoría. Recomendaciones, conclusiones, bibliografías, si es que buscan algo, carátula y todo lo demás, es la entrega final del curso de auditoría. Acá, prácticamente, ustedes tienen que jugar quiénes sí se van a quedar de forma activa como consultor, porque si se dan cuenta, los consultores terminan su trabajo más o menos el 5 de julio. ¿Sí? O sea, si vemos esto de aquí, prácticamente ellos terminan su trabajo el 5 de julio, pero van a trabajar de una forma activa con el equipo el 12. ¿Por qué? Porque el 12, y esto fue lo que yo me salté y se los traté de colocar acá, el 12 va a ser el día que los consultores van a presentar el prototipo para hacerlas, para que ustedes como auditores puedan hacerlas, la auditoría como tal. O sea que, está la documentación y entonces ahí ustedes se pueden dividir el trabajo, entiendo yo que son bastantes los que están dentro de los grupos para trabajarlo. Esto es bien importante, aquí les dejo las fechas. Sé que se mira tanto detalle, pero son cosas pequeñas, o sea, la carótula, la llave implícita, el índice, pues lo pueden hacer automatizado y estos son más de forma, pero sí es importante que lo tengan presente de lo que vamos a trabajar. Todo esto, en la mayoría de casos, les doy un ejemplo en clase, lo trabajamos, tenemos que cubrir las, en estas sesiones creo que sí nos vamos a alargar un poquito, son las tres horas que definen la universidad por semana y lo que vamos a estar trabajando. Y ahorita, si tienes dudas, ahorita solo termino lo otro y ya les voy a habilitar el micrófono, solo denme un segundo. Otro dato importante son los anexos del rolón, ¿sí? Esta es la lógica de negocio, que era lo que les decía, ¿cómo es que yo hago para poder hacer o llegar a un módulo? Si por ejemplo, yo digo que voy a hacer el login, pues solo aparece ya la figurita y hace el login, pero realmente ¿qué hace detrás de verdad? Eso sí, nosotros lo sabemos. Si yo quiero ir a reportería, voy a login, voy al otro lado, voy al otro lado, voy al otro lado y lo voy mapeando. Un diagrama de HIPO no es más que la lógica con la que tiene un sitio, por ejemplo, ¿cuál es lo principal? Y debería decir, bueno, ah, el sitio tiene autenticación, ¿qué más voy a ver ahí? Va a tener reportería, va a tener el tema de altas, bajas y cambios, va a tener, o la administración y va a tener, por ejemplo, gestión de compras. En la administración, yo puedo tener que tiene altas, bajas y cambios para clientes, altas, bajas y cambios para usuarios y etcétera. Entonces, ¿cómo es que, es la lógica de cómo nosotros vamos, se podría decir, explorando dentro del sitio y cómo son los niveles? Por ejemplo, este tiene por lo menos tres niveles desde el sitio principal, el que aparece acá. ¿Qué es una maquetación del sitio? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un menú principal que es el que no cambia y de ahí, cómo se parte. O sea, es como decir, esto, solo que ya conectándolo con qué funcionalidades tiene internamente cada uno de estos. esto se refiere a una maquetación de sitios y este es el diagrama de procesos que ustedes podrían aplicar. Ustedes pueden aplicar el que ustedes quieran, es libre, pero a esto se refiere. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Si no estoy mal, es diagrama de hipo, maquetación del sitio y el diagrama de procesos, de cómo debería de interactuar. Y aquí, si ya hablamos en diagrama de procesos, los componentes que toca, si va a la base de datos, si tiene que ir a otra página, entonces todo eso nosotros lo deberíamos de colocar desde una perspectiva técnica. Y en el rol 2, esto se refiere a todos los papeles de trabajo, ¿sí? Que esto, este ya cuando damos el dictamen final y eso ahorita pues no lo vamos a ver, pero son algunos de los papeles de trabajo que están como ejemplo. Y, bueno, ahorita voy a pausar. las primeras cinco semanas se podrían decir era para poder aterrizar un poco de temas en general. Si se recuerdan, yo les puse un tema en la máquina de OWASP. Vimos un poco de OWASP, tal vez no tan a detalle lo de las pruebas. Estuvimos hablando un poco de gobierno corporativo y gobierno TI y un poco de buenas prácticas, ¿sí? Y ahorita estamos hablando ya del tema de la planificación. Todo lo demás es práctico. Y si vamos a ver un tema en clase es lo que yo les doy en clase y lo que ustedes aplican para el proyecto. Así es como vamos a estar trabajando. Las semanas que ven acá es semana siete que es el veintiuno. Vamos a hacer la planeación. Semana ocho que es veintiocho elaborar planes, programas, parte uno y parte dos. Como van a ser dos fases, vamos a trabajar el veintiocho, tres, tres OUAS, ¿sí? O tres programas, perdón, tres planificaciones de parte del programa y vamos a dividir la otra parte, los otros dos que le quedan porque ya no son seis sino que ahora son cinco el nueve de julio. Por eso les decía que el tiempo casi que lo tenemos contado. La ejecución de la auditoría la vamos a hacer el doce en ese tiempo, en las tres horas que tenemos y el once vamos a hacer una revisión del dictamen. Ahora, ¿por qué se hace eso? Porque ustedes tienen que validar antes de emitir el dictamen final con los que fueron auditados porque una cosa es lo que nosotros encontramos pero puede ser que las dudas que se aclaren de lo que ustedes tienen como hallazgos que se pueda contrastar con alguna evidencia que les muestran para poder aceptarlo. Siempre se hace eso de alguna perspectiva para que no llegue de golpe el dictamen final. Y pues ya el 26 hacemos la presentación del dictamen final con las mejoras, con el formato que yo les voy a dar para que ustedes ya lo tengan y solo copien y peguen y coloquen en el documento. Como tal. Entonces esto es bien importante que ustedes lo tengan para alinearnos con las fechas que nosotros teníamos programados. Dado esto, vamos a ver. Vamos a ver.